Y gran polémica ha generado en Chile el uso de las instalaciones de un hospital público para que un perro pase por una radioterapia. Lo que habría surgido como un acto de solidaridad podría terminar en sanciones para las autoridades de salud. Es el examen de radioterapia de un perro en la comuna chilena de Valdivia, que ha generado gran malestar entre los pacientes de un centro médico por utilizar un servicio de tensión a pacientes. No hay clínica para perros. Uno ama a los animales, pero primero estamos nosotros. Hay muchas personas que esperan por mucho tiempo, una hora va a ser atendido. Y cuando uno viene, que no hay cupo, no hay cupo, que están ocupados y uno tiene que regresarse. La mascota, adoptada por la Fundación Oncológica del Hospital, por la que se ha tomado un proceso de sanciones. La terapia que le serviría para su futuro de la enfermedad y para la insuficiencia respiratoria era la radioterapia. Ante eso me dijeron, ¿por qué no hacer la gestión ante el hospital? Yo las hice y finalmente el hospital autorizó que se hiciera una dosis única de radiación. Opiniones que se han dividido por el acto de solidaridad con el CAN, que podría terminar en graves sanciones para las autoridades de salud. Tenemos un listado de cerca de 30 pacientes enfermos ocológicos del sector privado que no han tenido una respuesta desde el servicio de salud. Las instalaciones del hospital no están autorizadas ni están preparadas para la atención de otro tipo de seres humanos que no sean los seres humanos. El perro en cuestión había sido ingresado por petición y gestión de un grupo de pacientes oncológicos, pues el animal presentaba tejido necrótico debido a una herida en la zona nasal. Y las alarmas se han disparado en Estados Unidos.